Asi es, nos encontramos a las afueras de las instalaciones del centro de la estación de Colón. Aquí vemos que acaba de llegar el primer bus en el que se van a trasladar las personas beneficiadas de estos aparatos auditivos que van para San Pedro Sula. Gracias a la Fundación Starkey por esta donación del Club Rotario. Todas estas personas van a viajar para San Pedro Sula a recibir su aparato auditivo. Hay personas que han llegado desde las 7 de la noche, 6 de la noche. Hemos estado aquí acompañándolos por mientras empiezan a llegar los buses en los que se van a trasladar. En unos instantes ellos estarán saliendo para San Pedro Sula a recibir su aparato auditivo. Gracias al patrocinio de Palmaza, Municipalidad de Tocoa, a don Adán Funes y entre otros patrocinadores que hacen en realidad este sueño para estas personas de poder escuchar bien. Aquí seguimos viendo las personas que están a la espera ya para abordar un bus en el que se van a trasladar a San Pedro Sula. Tenemos llenas las instalaciones de Cricol. Hay algunos que van solos, hay algunos que van acompañados. En estos momentos acaba de llegar uno de los buses en los que se van a trasladar a San Pedro Sula a esta importante donación de la Fundación Starkey gracias al Club Rotario. Y seguimos viendo las personas que están ya pendientes de su llamado sobre la lista para abordar uno de los buses. Ahora que en unos instantes estarán saliendo para San Pedro Sula a recibir su aparato auditivo. Seguimos aquí desde el centro de rehabilitación integral de Colón. Allá al fondo vemos que se aproxima otro de los buses en los que estas personas se estarán trasladando a San Pedro Sula. Seguimos viendo. Vemos a la licenciada Ofelia encargada de rehabilitación del centro. Los muchachos encargados de recibir a las personas beneficiadas de estos aparatos auditivos. Llevando un control de todos ellos. Las listas. Aquí vemos adentro algunos que están esperando su abordada al bus. Vemos al centro. En el amarillo te va a dar. En el centro. Y seguimos viendo parte de las personas. Vemos a nuestra compañera Diana González hablando con algunos de los pacientes. Que se nos han beneficiado de esta importantísima donación. Gracias a los donantes de Cricol. Gracias a todos los que apoyan a Cricol en esta noble causa. Vemos que acaban de llegar todos los buses. Estamos a la espera de los demás buses que llevarán a estas personas para la ciudad de San Pedro Sula a recibir su aparato auditivo. Ellos tienen que estar muy temprano del día de mañana en San Pedro Sula para que se les pueda atender. En San Pedro Sula se esperan más de 800 personas en la importantísima donación de aparatos auditivos. Gracias a la Fundación Starkey. A Cruz Rotario. Y a muchas personas más que hacen esta importantísima donación. Estamos desde el centro de rehabilitación donde ha sido la sede de estas personas para venir a abordar el bus en que se les llevará a San Pedro Sula a recibir sus aparatos auditivos. Seguimos viendo más personas. Personas que han venido desde muy temprano a estar pendientes de sus aparatos auditivos, pendientes a notar, a confirmar su asistencia para este viaje. Queremos recalcar que estos aparatos auditivos serán totalmente gratis para estas personas. El viaje también será totalmente gratis. Y todo esto gracias a los patrocinadores, claramente. Municipalidad de Tocoa, Cruz Rotario, Palmaza, Agricol. En estas imágenes nos estaremos despidiendo de esta transmisión. Espero hayan visto esta importantísima transmisión donde esta donación de aparatos auditivos de estas personas que están a la espera de su salida para San Pedro Sula. En estas imágenes nos despedimos. Tengan una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.